¡Suscríbete! Bueno, acción de precios más allá de lo que se puede ver ahora. Entonces, es importante que se tome en consideración que esto es proyección de mercado basado en información de mercado asiático. Y los mercados que mueven, mercado FX, no son los asiáticos exactamente, así que Asia, tomarlo como referencia, tiene un poquito de complicación. Bueno, los asiáticos, digamos, que no pesan mucho en el mercado de FX. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que la información le sirva para mañana. I'm going to go for Spanish and then translate it. Bien, euro dólar, ¿qué es lo que pasó? Está haciendo máximos, está haciendo claramente máximos. Sí, teníamos un poco de, hay posibilidad que pasara el 50, pero no lo pasó. No pasó el 14.50. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que mañana posiblemente nos dé otro máximo, pero más abajo, en 14.30. Así que, no hay que jugársela con compras, no hay que jugársela con buy stops. Mañana tenemos la inflación de Estados Unidos, así que mucho cuidado si vas a operar mercado de Londres. ¿Ok? Posibilidades compradoras, por lo que veo, son muy bajas. Muy, muy bajas. Es como que vamos a querer hacer compras, pero nos va a tocar un máximo. Así que, sugiero que dejes pasar las compras en euro. Y si mañana, si toma mucho impulso, y ya pasa, en 14.50, dale con toda la compra que quieras. ¿Sí? Pero temo que mañana tengamos el máximo de 14.30. Y simule la misma actividad, como que quiera tener este impulso comprador acá, ¿no es cierto? De esta manera, pero el precio no termine confirmado y se devuelva. ¿Ok? Así que, simplemente, la precaución es no sumarle compras donde no hay. ¿Ok? Entonces, euro, dólar, el mercado es giving a las altas, ustedes. Es giving a las altas, ustedes. Ahora tenemos la alta de 114.50, porque el mercado no le dio a la confirmación. Así que, se le dio a la altura, se le dio a la precio, pero luego se le dio a la vuelta y se le dio a la alta. Así que, ¿no es cierto que mañana nos va a dar otra alta, que es la 114.30? Así que, ¿túe evitar que los buyes en euros? ¿Túe evitar que los buyes en euros? Cada buyes es solo para el 1.4.50 y eso es. ¿Ok? Ahora, después, lo que pasa es que los buyes en euros. Digamos que no sube el euro mañana. ¿Y cómo manejamos el escenario de vendedor? Bueno, hay posibilidades de venta. La primera venta que se ve a la vista es la de 1.14.15, con target 1.14.0708. Esa venta la podés hacer sin problema. Acercándote a 1.14, ya no podemos vender. Ya no podemos vender porque el comprador está muy posicionado acá abajo y esperando ansioso que euro caiga 1.14. Así que, esta venta es la única posibilidad que veo. Si cae debajo de 1.14, seguís vendiendo. De 1.13.90 a 1.13.80. ¿Ok? Así que, un poquito limitado el escenario de euro, cuidado con las compras debajo de 1.14.50. Cuidado con las ventas cercanas a 1.14. ¿Ok? Obviamente que la inflación se va a llevar toda la oportunidad del día mañana. Va a estar todo concentrado ahí. Pero, a partir de Londres, algo puede pasar. Así que, ahí tenés las instrucciones. Donde, cuidado con el mínimo, cuidado con el máximo. ¿Ok? Vamos a otro un poco más alegre. Porque el euro ya medio que nos tiene. Vamos a la libra. Bueno, la libra está un poco más interesante, un poco más motivada que euro. ¿Sí? Acá tuvo una corrección, una caída a último momento del día. Lo cual no significa mucho en términos estratégicos. Simplemente bajó a 35.27, 35.30. Donde se encuentra ahora. ¿Ok? Las ventas en libra están muy limitadas. Muy, muy limitadas. Casi que no se puede hacer. Tenemos 1.35.22 a 1.35.12. Muy complicado el escenario de vendedor. 1.35.22 a 1.35.12. Es la única venta que se puede hacer. El mercado está posicionado compradora. Estamos arriba de 1.35. ¿Ok? Y la parte compradora, la dificultad que nos presenta es que también nos está dando máximos. 35.60, 35.50. Así que la única posibilidad de compra es si pasa a 35.60, todo compra. Hasta 35.80. ¿Ok? Lo importante es no entrar en 35.50 compras. Dejas pasar el 35.50 y entras en 35.60. Para asegurarte que el 35.50 no es un máximo que tienes pegado en una compra ahí arriba, sino más bien tiene que tomar impulso, llegar al próximo precio. Entras en 35.60 y ahí vas. Y venta, la venta que te mencioné, y nada más. Porque no te puede quedar una venta pegada en la zona de 1.35. ¿Ok? Lo importante es que la venta pegada en la zona de 1.35.50. La venta pegada en la zona de 1.35.50. Ok, so, manage the sell trades correctly, the patient, the buy trades, try to avoid the 35.50, right? Just wait until the next buy level, and you're going to be safe tomorrow. All right. Dollar Yen está compradísimo, está comprado. Los asiáticos ya se están llevando el Dollar Yen al alza de nuevo. Las compras empiezan en 115.60, con target 115.70. Las ventas inexistentes todavía. ¿Sí? Porque de pensar en venta tiene que ser debajo de 115.50. Y todavía hay compra acumulada acá abajo. Así que no sirve. La única venta que se ve es 115.50 hasta 115.40. Y es una venta de alto riesgo, no conviene hacer. Así que en la medida que estemos arriba de 115, evitaría el escenario vendedor. Si tenés venta, claro que mantenés. Las compras 115.60, 115.70. Y cuidado con el 70. Cuidado con ese target. Fíjense acá. 115.67. Mucha presión de venta. Mucha presión de venta. Es decir, cuidado con ese target. Cuidado con ese target. Imagínate la inflación de Estados Unidos. Así que no es un cruce para hacerlo muy relajado en apertura de Londres. En tu caso evitaría hacer este cruce en apertura de Londres. Lo reservaría únicamente para la inflación. O sea, que haga lo que quiera. Que suba el cruce, que caiga el cruce. No te comprometas en estos niveles con inflación después en la sesión siguiente. O sea, en la sesión americana. Por más intento, lo veo comprometido este cruce por los dos lados. Por el lado comprador y por el lado vendedor. O sea, en la sesión americana. Sí. Así que lo que intentes hacer es compro situación en Dolor Yen. ¿Ok? Y honestamente, mañana cualquier cosa puede suceder con este. Mañana todo puede pasar con Dolor Yen. Puede realmente caer, puede realmente posicionarse a compras y que no te las juegues acá. Vamos con Dolor Franco Suizo. Dice así. Está preferencia de venta, preferencia de vendedora. Acá sí vamos a poder hacer ventas. Ventas arriba, ventas abajo. Sería 92.33, 0.92.33 a 0.92.25 y extensiones, 0.92.20. No veo posibilidad de compradora porque son todos máximos. Si mañana sube, vendes arriba. Si cae este precio, vendes. So, Dolor Suizo Frank, only sellers and sellers only. Do not try to buy, do not try to do anything into the buyer. If he goes up, you sell above. If he goes down to here, then you're going to sell as well. Bueno, y Dolor Ta también es un cruce muy estratégico para mañana. Acá ya tenemos un sell stop. Vamos a vender debajo de 26.50. Tenemos un sell stop en 26.47 con target 1.2607. Podés mover el take profit a 1.2607. Sería ideal. Igual es una muy buena venta. Si sube, vendemos arriba. No hagas buy stop, no diría que manejes un escenario compradora en este cruce. Ventas es lo que se ve y venta es lo que tenemos. Con cuidado del 26.50. Porque acá sí va a estar el comprador esperando en 26.50. Así que queremos vender debajo. Y se puede dejar un sell stop sin problema. Okay. So, Dollar Canadian sellers. Sellers only with the Dollar Dollar Canadian. You want to sell below 26.50. Exactly at 26.47. Down to 2607. First move the take profit to 26.10. ¿Cómo dice oro y plata? Están compradas. El mercado ha logrado sostenerse comprado. Alcanza oro 1.835.60. No creo que se detenga ahí honestamente. Lo veo muy perfilado a 1.840, 1.841. Tus targets tienen que estar ahí, en 1.840 o 1.841. Y listo. No hay ventas. Si cerraste tu compra, tu buy and stop, le dejas en 1.836.20. Conta y profit 1.841.70. Este es el buy and stop que quieras tener con gold y este es el target que quieras tener. El mercado está deteniendo. El mercado está deteniendo y comprando. No hay ventas. En el caso de plata, también está compra. Si cerraste tu compra, te va a quedar en 23.33 a target 23.40. Si cae, igual el mercado se compra abajo en la zona de 23.20, 23.18, 23.10. Así que si cae, mañana será cuestión de ver si compramos más abajo. No hagas sell stop en plata. El buy stop, sí. El sell stop, no. Nada hay que ver. ¿Ok? Repasemos un poquito de cripto que hoy estuvo interesante. Tenemos acá... Esto lo tenemos que ver con mercado americano. No puedo deducir mucho con esta información a esta hora. No sé cómo se va a aportar mañana el mercado en estos precios. ¿Está comprado? ¿PTC? Claro que sí. Lo único que puedo ver es una compra. Es la que sigue. Esta compra sí se puede hacer. Lo dejaré para mañana esto, ¿eh? Pero arriba de 44.500 va a 44.800 y nada más. Es lo único que puedo ver por ahora. El resto de compras van a tener que ser arriba de los 45.000 hasta 45.540. Approach. 45.440. Acá. So, the market is only for the buyers and the cryptocurrency, yes. En el caso de Ethereum, bueno, ya alcanzó su target final. Esto se define mañana. Si va a dar toma de ganancia o no. Va a tener que ver un poco en la inflación, cómo van a reaccionar estos instrumentos de especulación. Posiblemente. Posiblemente. No están exentos del escenario internacional. Pero posiblemente Ethereum consiga los 3.340, 3.350. Tiene todas las posibilidades. S&P 500 llegó a su target. Completamente comprado. Lo dejaría para mañana el S&P, claro que sí. Pero puede subir hasta los 4.630. S&P 500, que no se pide. I will leave it for tomorrow, though. I will leave the S&P for tomorrow. But the market is buying and holding. It might reach the 46.30, 46.28. So, just buyers on the S&P 500. Gold is into the buyers. Next level, 1841, 1845, I already said it. And silver is also into the buyers. 23.35, 23.40, that's the level. If we go down tomorrow, we're going to buy below. But no sellers on gold, no sellers on silver. Okay. Así que, bueno, eso es lo que de repente hay que tener cuidado. Dolarien está muy estratégico, tanto para la compra como para la venta. Así que, cuidado de los dos lados. En euro hay algo para hacer en venta, en libra hay algo para hacer en venta también. Cuidado con las compras, no te adelantes, porque hay niveles psicológicos muy cerca y muy pegados en libra, al igual que en euro. Okay. Así que, bueno, conclusión. Cuidado, en la apertura de Londres mañana. Reservate posiblemente para trabajar en inflación nada más. O sea, en la apertura americana. No te desgastes con Londres, porque está complicado. Está muy delicado el mercado en los niveles donde se encuentra. Y no es casual, porque el mercado lo que hace es decir, bueno, mañana no arriesguemos, o sea, no nos adelantemos información. Liquidemos lo que tenemos ahora y mañana se verá. Han liquidado euro, han liquidado libra. Han liquidado también dólar. O sea, el dólar que está liquidado. Han posicionado en dólar guían, lo cual es bastante curioso. Y han posicionado en commodities. O sea, por todos lados nos dicen el dólar se va a la baja mañana porque se viene mal a la inflación. Si tenemos en cuenta que el mercado descontó y absorbió la información antes, eso es lo que nos está diciendo el mercado ahora. Pero, insisto, esta es especulación. Así que mañana hay que esperar qué precios exactos tenemos y vamos con eso. Bueno, los dejo con esta información entonces. Hasta mañana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias.